Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y consumió paella. Y la encontré porque estaba la paella en la agarra. Entra y metí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una maillera. Y a ver no la vete paella. ¡Azabale! ¡Azabale! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! Había subido la marea. En el barco de Chipiona en el barco de Chipiona en el barco de Chipiona en el barco de Chipiona. ¡No, no! ¡Mira el agua del restaurante! ¡Hay que hacer suerte! ¿Qué es el agua? ¡Talbo! Con los dos sacos de arco de Chipiona en el barco de Chipiona en el barco. ¡Llama, llama! ¡Llama, pásenilla! ¡Llama, pásenilla! ¡Llama, pásenilla! ¡Si hay un príncipe! voy a la playa y al fin de la marea Jesús Jesús había subido la marea y contribuyó a ella y se metió entre las piedras de chipiona el disparo y cuando viene y se metió en la marea y 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 ¡Gracias!